La Mujer de Piedra La Mujer de Piedra La Mujer de Piedra La que se niega a entregarme el alma de mi manera La que me escucha mi ofrecimiento La que no siente lo que yo siento, la indiferente Mujer 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 de sal, mujer de cal, mujer de piedra La que se olvida que cada mayo es primavera Mujer de sal, mujer de cal, mujer de piedra La que se niega a entregarme el alma de mi manera La que no escucha mi ofrecimiento La que no siente lo que yo siento, la indiferente Mujer 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 de sal, mujer de cal, mujer de piedra Mujer de sal, mujer de cal, mujer de piedra